Y a la amada congregación, nuestro hermano Pastor Daniel Isaí, nuestro hermano Pastor Kennedy, Pastor Carlos Valdemar y nuestro hermano Pastor Julio Amílcar. Entonces, bienvenidos hermanos. Ahora sí, vámonos con el mensaje. Hoy quiero compartir esta palabra con todos ustedes, mis hermanos, y quiero motivarlos en el nombre de Jesús a que si ustedes anhelan predicar buena obra, ustedes están deseando. Si ustedes anhelan cantar alabanza, buena obra, ustedes están deseando. Pero les traigo un compromiso el día de hoy. Cantar y predicar tiene la misma responsabilidad. Si usted canta, la gloria es para Cristo. Y si predica, la gloria es para Cristo. Pero hágame un gran favor, las alabanzas que usted canta, aprenda a ser ejemplo hermano. Y lo que predicamos, también seamos ejemplo. Y este es el mensaje que hoy quiero compartir porque mucha gente, hermano, anhela predicar. Hermano, hay gente que dice, yo quisiera cantar como Julano, gloria a Cristo Jesús. Yo quisiera predicar como Julano. Hermano, yo mejor le doy un consejo. No anhele tanto predicar como Julano. Mejor anhele hacer, hermanos, igual que Cristo Jesús. Anhelemos imitar a Cristo Jesús porque usted no sabe la vida que vive aquella gente. A veces la gente dice, yo quisiera ser como Julano. No anhele ser como Julano. Anhele ser como Cristo porque a veces la gente vive una vida de apariencia. Que en el altar es una cosa y fuera de la iglesia es otra cosa. Y si usted desea ser como esa gente, posiblemente sea al infierno juntamente con ese. Necesitamos ser ejemplo, iglesia. Ese es el tema de hoy. Necesitamos ser ejemplo. Quiere predicar, predique, pero siendo ejemplo. Quiere cantar, cante, pero sea ejemplo. ¡Gloria, gloriosito Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 31.21 de Deuteronomio dice que la alabanza que cantamos o el cántico que cantamos va a ser testigo en nuestra cara en el día del juicio. ¿Por qué? Porque cantar también tiene responsabilidad. Así que si usted canta, cante, pero sea ejemplo. ¡Viva lo que canta! ¡Gloria! ¡Viva Dios! Porque a veces pasa, hermanos, cantar, hermanos. Yo te amo en el amor del Señor, y yo te amo en el amor del Señor. Ni él se lo cree, hermanos, porque tiene un hermano al que no le habla. Y aquel que está ya sentado, oí vos, dice, yo te amo y ni me habla, dice. ¡Cante, cante! ¡Pero sea ejemplo! ¡Sea ejemplo! Hermano, a veces antes se cantaba aquí el cántico, y ya casi ya no se canta, porque yo creo que la gente ya entendió que eran mentirosos, hasta para cantar esa alabanza. Y pasaba el hermano, y dice, hermano, vamos a cantar el coro que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también, y al llegar domingo, que re mentirosasos, hermanos. Y solo el domingo se aparecía a la iglesia, pero ellos cantaban que se gastaban toda la semana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta al joven Timoteo. Todo buen lector sabe perfectamente que se cree que Timoteo era un joven, y no solamente era un joven, sino era un pastor que estaba en esta región de Grecia. Estaba pastoreando una obra cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, y le está dando instrucciones de cómo tiene que ser un siervo de Dios. Le da instrucciones de cómo tiene que ser un pastor. Le da instrucciones de cómo tiene que vivir un pastor. Pero una de esas características viene Pablo y le dice, ¡Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes! ¡Ya deje de poner la mirada en el sinvergüenza! ¡Sea usted ejemplo! ¡Ya deje de poner la mirada en los pícaros de la iglesia! ¡Sea usted ejemplo! ¡Si el que está a su lado es un pícaro, un sinvergüenza! ¡Sea ejemplo usted! ¡Si el que está a su lado no quiere sujetarse, aprenda a ser ejemplo usted! ¡Porque al final cada uno entregará cuenta de lo que vive en esta tierra! ¡Amén! La gente muchas veces se agarra de gente que no es que mire Julano, es que mire Sutano. Yo para ser como aquel, yo para ser como aquella, deje esos torcidos y usted y yo seamos ejemplo de la iglesia. Si el que está a su lado es una luz apagada, usted sea una luz encendida. ¡Gloria! 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 ¡Vive Jehová! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Dígale al que está a su lado, seamos ejemplo hermano! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Yo de hecho, para cantar, es raro que cante la iglesia, pero le voy a dar un consejo hermano, usted que canta. Si usted canta, la gloria es para Cristo. Pero goces en su silla. ¡Amén! ¡Gloria! Goces en su silla. A mí no me venía con payasada, que hay gente que cuando sube al altar, cuando dicen aleluya, cuando dicen gloria a Dios, que cuantos alaban a Cristo, y que aquí, que allá hay, y se hace un queso y la mitad de otra. Pero cuando ellos están sentados, es el ceremonio de San Simón, ¿no? ¡Aleluya! 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 ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El apóstol Pablo, hermano, se está dando un requisito importante a la vida del cristiano, porque aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo de los creyentes. ¿Qué significa de los creyentes? Es decir que en la iglesia hay creyentes, pero no quieren ser ejemplo. ¡Aleluya! No dice que seamos ejemplo de los creyentes, porque hay mucha gente que está en la iglesia, que canta, que predica, hace esto y dice un montón, pero lo que menos quiere es ser ejemplo. ¡Aleluya! 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 No quiere ir a ser ejemplo usted allá en la capital. No quiere ir a ser ejemplo usted hasta allá en Tecumumán. No, primero, ¿dónde? ¡Aleluya! 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 Hace unos días encuentro una persona y dice, hermano pastor, como yo vivo en Florescosta, Cuca, parte de Quetzaltenango. Entonces, de donde yo vivo, para la frontera de México, estamos como a, digamos, una hora. Entonces llega esta persona y dice, como yo lo conozco, que era un pícaro sinvergüenza, que le gusta pedir prestado y no paga, y etcétera, etcétera. Entonces, viene esta persona y me dice, pastor, ¿por qué no vamos a predicar hasta allá Tecumumán? Y le dije, ¿por qué hasta Tecumumán? ¿Por qué mejor no predicamos en el parque de aquí de Florescosta, Cuca? Porque como él sabía que en el parque de Florescosta, Cuca, la gente no sabía qué tipo de pícaro sinvergüenza remañoso era, se quería ir a predicar hasta allá. ¡No! Primeramente tenemos que hacer ejemplo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjenme que le explique esto. Cuando dice, y me seréis testigos, en Jerusalén, Jerusalén significa la casa. ¿Por qué significa la casa? Porque Jesús dijo, voy pues a preparar el lugar. ¿Dónde fue preparar el lugar Cristo? La nueva Jerusalén. ¿Y qué significa la nueva Jerusalén? La casa, el lugar donde nosotros vamos a vivir. Entonces cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, me está diciendo, me van a ser testigos primeramente en su casa. ¡Gloria! ¡Gloria! No quiere ir a hacer luz usted allá afuera. No, no. Primero, luz en la casa. ¡Gloria! ¡Gloria! El esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los padres con los hijos, los hijos con los padres, y después vamos a hacer luz allá afuera. ¡Gloria! 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 de Dios, que es el único que nos conoce más perfectamente, pero después quien también nos conoce bien, es nuestra esposa ¿Están oyendo? Machitos, ¿están oyendo? Que hay hombres que dicen, yo soy macho no tenés macho hombre es usted, si es que es hombre ahora si lo maneja, si lo toma a su mujer y la mujer la tiene encaramada en la nuca pues le queda grande ese pantalón que usted tiene puerto porque la casa del hombre es la cabeza entonces, pero aquí hermano, quien nos conoce a nosotros después de Dios, es la esposa la esposa de lejos mire hermano, yo no sé cómo harán las benditas mujeres, pero cuando usted entra a la casa, ¿qué tenés? ¿así dice la esposa? ¿qué tenés? ¿no qué tenés? ¿por qué la mujer está preguntando en nuestra cara? yo no sé qué cara, no mira la mujer, pero hermano, es que la mujer nos conoce, su esposa su esposa sabe si usted ya no es el mismo mañoso su esposa sabe si usted ya no es el mismo macho que vive pateando a la pobre mujer su esposa y sus hijos lo conocen y me conocen a mí nuestros hijos saben si no vivimos, no sé hablando palabras groseras en la casa porque a veces nuestros hijos nos escuchan y como bien dice Juan 5.19 el hijo hace todo lo que debe hacer al padre a veces el hijo habla malas palabras de quien aprendió de papi o de mami mire que hay padres que tratan mal a sus hijos hasta de coche tratan a sus hijos ay coche que sos vos ay no tan chucho que sos vos para comer no trate así a sus hijos mire para acá cuando usted le dice a su hijo tan burro que sos pero y si el hijo es un burro ¿quién es el papá? y quién es la mamá porque yo no he visto que un burrito salga de un chucho ¿a que no? obvio que un burrito tiene que salir de otra burra entonces cuando usted le dice a su hijo tan burro que sos usted también se está calificando como una burra porque usted es la mamá de esa criatura y cuando usted le dice están listos y hermanos y los niños también son la imagen bendita del Dios invisible si damos ejemplo en la casa el problema es que a veces queremos ser ejemplo allá afuera pero no queremos ser ejemplo en la casa hermanos y hervos si van a invitar a sus hermanos a un refresco a una no sé pizza hamburguesa invítelo pero primero su familia porque a veces queremos invitar a medio mundo y cuando el niño pide un quetzal quítate que un coscorrón te voy a pegar vaya menos a Méndez a la llana al hermano le damos esto le damos aquí le damos esto y cuando el niño papa chal porque no puede hablar papa chal solo pisto su voz y me seréis testigos en Jerusalén ejemplo primeramente en la casa no vaya a crecer la luz usted allá afuera y esa oscuridad en su casa no primero luce la casa y esto es lo que a veces da tristeza porque mucho predicador anda queriendo cambiar a medio mundo y aunque su casa la tiene patas arriba no iglesia no pretendamos ir a cambiar a la gente allá afuera si no hemos ni cambiado a nuestra familia no hemos cambiado a nuestros hijos primero nuestros hijos primero la esposa después vámonos para allá afuera y eso es lo que le pasa a mucho pastor por eso le digo que estos mensajes ponen a temblar a cualquier pastor tibio porque mucho pastor está frente de una obra corrigiendo a la gente y aunque sus hijos sean unos marihuanos sin vergüenza sin pícaro pero ellos están corrigiendo a la iglesia no se puede primero mi casa vaya conmigo rápido a la biblia hechos perdón segundo libro de reyes capítulo 20 versículo 1 segundo libro de reyes capítulo 20 versículo 1 lo vendo que tenemos bonito tiempo hermano segundo libro de reyes capítulo 20 versículo 1 segundo libro de reyes capítulo 20 versículo 1 dice su biblia en aquellos días cayó enfermo de muerte perdón en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz y le dijo Jehová dice así que le dijo ordena tu casa porque morirás aleluya 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 amén que lo mandó ordenar Dios a Ezequías cuál es su casa no está hablando directamente del templo que es este cuando le dijo arregla tu casa cuando usted lee otra versión le está diciendo ordena tu familia ponga cuenta tu familia porque hermano de qué sirve que yo sea buen predicador y esto y el otro y que hable bonito pero si mis hijos están patas arriba aleluya 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 no pretenda ir a arreglar otra casa cuando la suya está patas arriba no pretenda ir a ordenar otra casa allá afuera cuando la suya no la puede ordenar bendito Dios hay Dios hermano hay hombres que cuando le hablan le hablan predican allá afuera hablan bien brun 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 y en su casa la mujer lo manda y en su casa gloria a Dios allá afuera hermano los hombres se desalta la vela del pescuezo y un monstruo para predicar pero en su casa ay Dios así el pedacito de esposa y lo manda gracias a usted no lo manda a su mujer hermano yo conozco pastores que los manda la mujer que si la mujer no dice hagas esto no hace nada hermano mire que desgracia hermano estos hombres no sirven para predicar esto creo que sirve solamente para que vayan a vender tamales al mercado hermano pero para predicar no sirve arregla tu casa es que no pretenda ir a que la gente cambie allá afuera no primero mi casa ahora si sus hermanos su familia no quieren nada con Dios problema pero aquí no me está hablando de casa incluyendo papá y mamá mi casa incluye mi esposa y mis hijos si mi papá y mi mamá y mis hermanos no quieren problema de ellos pero mi esposa y mis hijos tienen que estar sujetos por eso me llama la atención de Josué cuando se para en el 2415 Josué se para como buen padre y dice mi casa y yo serviremos a Jehová no le pregunto a su esposa no le pregunto a sus hijos él se puso de ejemplo y dijo mi casa y yo aleluya 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 ejemplo en la casa hermano amén amén que cuando usted predica la gente dice no si el hombre tiene su familia aleluya aleluya pero imagínate como yo lo voy a decir hermano mire su hijo si el niño fumando marihuana amén el niño fumando cigarro con que cara hermano le voy a decir yo hermana corrija a su hijo si el niño es más perdido que el diablo aleluya 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 bendito Jehová aleluya aleluya dile Jehová que no se le vaya el gozo hermano aleluya que no se le vaya el gozo no se asume esto es una palabra del gozo hermano dile Jehová por es que estos temas ponen a temblar estos pastores tibios porque hermanos eso es un colmo terrible que se vive a nivel internacional y mundial que los pastores quieren andar cambiando medio mundo y aunque sus hijos estén patas arriba no hermano especialmente si nuestros hijos están bajo techo no importa si es un canillón viejo lo que sea pero si hijo o hija vive bajo el techo de papá y mamá este hijo tiene que entender que aunque sea la casita de cartón de nailo de lo que sea pero en la casa manda papá y mamá y si al hijo le gusta que se sujete y si no le gusta igual que el hijo pródigo que agarre el camino para la calle yo si le he dicho a mis hijos si les gusta pues aquí van a vivir y van a tener lo que ustedes quieran pero si no quieren las puertas están grandes allá van a encontrar otro padre y otra madre que los patee a ver pero aquí se respeta la casa de Dios ay no dice como voy a sacar a mi nene y todavía del día no le da para que compre los cigarros ay pobrecito el nenito que el nenito ya tiene 22 años hermano y todavía lo consienten dentro de la casa concientizando el pecado por eso es que no se atreven a predicar estos temas porque se va a cumplir lo que dijo Cristo hipócrita saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paga del ojo que está en tu hermano es que para que yo corrija tengo que ser ejemplo pasé una temporada se lo digo con amor y inconsciencia y se lo digo así de esta manera pasó un tiempo cuando yo ya no quería predicar hermano porque mi hija había caído en una etapa horrible donde cuando usted quiere predicar no puede porque sabe que el pecado ahí lo tiene pero bendito sea Dios cuando las cosas se arreglan usted predique con solvencia predica con autoridad y que aunque la gente quiera buscarle un error para poner el dedo en la llaga no se lo encuentran porque usted está siendo ejemplo en todos los aspectos de la vida no importa hermano si su niño es chiquitillo aunque su niñita sea una niñita de 3, 4 años no le ponga pantalones a su niña vieja, remañosa sin vergüenza con que cara le va a decir a la mujer no se ponga pantalón si usted le está poniendo pantalones a la niñita porque le pone chores al niño su niño no es un marihuana vístalo con pantaloncito vístalo con su camisita vístalo decentemente como Dios quiere ya se encuentra la mayoría de niños de hermanos ahí andan los niños en choradito pero nosotros somos buenos para reprender al hermano que se pone un choro y porque dejamos que mi niño se ponga choro aleluya gloria a dios gloria a dios santoluya vaya a veces su ropero el niño a veces no tiene chores ahí aleluya aleluya a veces hasta los tatas se ponen hermano aleluya gloria a dios ejemplos primeramente en jerusalén estamos después dice hechos 1-8 y me seréis testigos en jerusalén luego dice judea ¿qué significa judea? judea es el pueblo de dios cuando se habla de judea se habla de judíos es decir que los judíos es el pueblo de dios quiere decir que ahora no solamente voy a ser ejemplo en la casa ahora voy a ser ejemplo en la iglesia aleluya amén gloria a dios gloria a dios aleluya dile que va aleluya aleluya primero timoteo 1-16 ejemplo en la iglesia hermanos aleluya primero timoteo 1-16 aleluya gloria a dios aleluya amén aleluya amén primero de timoteo 1-16 santo gloria a dios amén aleluya lo tiene amén dice su biblia pero por esto fue recibido a misericordia para que jesucristo mostrase en mi primero toda clemencia ¿para qué? para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra perdón para el ejemplo de los que habrían de creer en él para vida ¿y quiénes son los que creen para vida eterna? vosotros amén ¿quiénes nosotros? la iglesia gloria a dios ¿dónde tengo que ser ejemplo? con los que creen para vida eterna amén ¿quiénes son? mis hermanos amén aleluya amén bendito dios antes se cantaba aquel coro que decía el himno yo quiero trabajar por el señor amén aleluya confiando en su palabra y en su amor gloria a dios gloria a dios gloria a dios y orar en la viña en la viña del señor gloria a dios si me anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del señor gloria a dios ¿sabes por qué no lo cantan los hermanos? santo aleluya yo quiero trabajar en la viña del señor pero usted lo manda a visitar a un enfermo no va vaya mándelo a orar por un enfermo tampoco va entonces ¿para qué está cantando que quiere trabajar en la viña del señor? es que el trabajo de la viña del señor no es ir a vender tamales no es ir a vender garrachas no es hacer rifas trabajar en la viña del señor es visitar al necesitado es que vale palabra el que lo necesita es trabajar en la viña del señor la gente cree que trabajar en la viña del señor es hacer chuchitos para la obra carnechas para la obra rifas para la obra eso no es trabajar para la obra aleluya aleluya y se trabajan para la obra pero para la panza del pastor aleluya 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 tengo que ser ejemplo en la iglesia aleluya no diga hagan diga hagamos aleluya no diga vayan diga vayamos aleluya 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 vive Jehová si no va a cantar también aquel coro que la vida del cristiano es muy alegre aleluya aleluya y conmigo se enojan los ingratos vive Jehová aleluya si no hace el favor de de prestarle los labios a Dios hermano aleluya aleluya usted cree que usted cree que si yo fuera el que estuviera sentado ahí en esa silla y mis hijos están patas arriba usted cree que yo estaría sonriente con este mensaje aleluya aleluya capaz que hasta la cara se me torciera hermano aleluya duele la palabra duele acaso en ese 23-29 que es como martillo y no cree que está hablando de esos martillitos que usamos nosotros aquí en la carpintería los martillos de los que la Biblia habla son los martillos de los que se usaban allá para quebrar piedras miren unos tremendos martillotes que pesan como 40-50 libras pégase un martillazo de esos en los dedos a ver que cara va a poner gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo bendito bendito aleluya timoteo 3-5 primero de timoteo 3-5 amén se complica más la cosa hermano ni mojo aleluya primero de timoteo 3-5 amén aleluya lo tiene amén y son requisitos para un pastoro amén aleluya en el 4 dice en el 4 empecemos del 4 requisitos para un pastoro gloria a Dios que gobierne bien su casa que más que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad miren que terrible hermano 5 pues el que no sabe gobernar su propia casa que dice como cuidará la iglesia de Dios amén aleluya vive Jehová aleluya quiere que le hagan caso a los hermanos si ni sus hijos le hacen caso aleluya aleluya quiere venir a cambiar la iglesia no ha cambiado ni a sus hijos aleluya aleluya bendito Dios bendito Dios vive Jehová aleluya aleluya vive Jehová tengo unos vecinos hermanos que por eso relinchan con esta palabra hermano aleluya aleluya pero es que sus hijos son la peor desgracia hermano sus hijos son la peor desgracia de los infelices por eso cuando escuchan esta palabra hermano yo me imagino que se retuercen como aquellos endemoniados que cuando sienten la presencia de Dios empiezan a revolcarse porque el único que está en contra de esta verdad es el diablo y los demonios que el señor le reprenda pero un hijo de Dios sabe que esto es palabra y esto nos edifica nos consuela nos llena nos restaura y si en algo estamos fallando para eso viene Dios para que recapacitemos y ordenemos nuestra casa aleluya aleluya bendito Dios vive Jehová aleluya bueno amigos vámonos para el culto ayma vámonos para el culto aleluya vamos amén amén vive Jehová aleluya voy a explicar esto vive Jehová mis tres hijos grandes no vinieron porque se quedaron en el culto porque ellos padecen mucho de vómito entienden entonces les dije bueno no van a ir pero el culto es a las nueve diez de la mañana tienen que estar en el culto en el culto ahora cuando yo estoy en la casa no les estoy preguntando ¿quieren ir al culto? aparte ¿quieren ir al culto? no sé vámonos ya va a faltar de este vámonos 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 para la iglesia vámonos para la iglesia porque yo estoy en la iglesia vámonos 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 un silbido les pego vive Dios aleluya 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 ¿cómo está tu casa hermano? aleluya aleluya ¿cómo está su casa? aleluya bendito ahí algunas hijas de algunos hermanos ya andan los gavilanes por ahí volando ya andan por ahí tranquilo hermano tranquilo mejor consigue hacer una buena onda para esos gavilanes un mandazo esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo pues que gobierne bien su casa que significa gobernar significa tener autoridad cuando usted tiene autoridad no necesita gritarle a sus hijos cierto o no cierto cierto o no cierto porque cree que las madres gritan hijo ni caso le hacemos hijos pero el papá una mirada le pega al hijo y no le gritó así como los policías mire que autoridad tienen los policías que solamente que quiere señor oficial no tiene licencia para madera o la colita entre el que quiere el señor oficial sabe que lo va a cuadrar que es esa autoridad usted no necesita hacer tanto escándalo porque la gente es que hermano cuando mi hermano cuando tenemos autoridad el diablo perfectamente nos conoce y los demonios pero que tristeza que cuando en la casa no hay autoridad ni el diablo a veces conoce a esa gente parece que cuando llegaron aquellos hombres pretendiendo echar fuera aquel demonio llegaron y dijeron nosotros venimos en el nombre de Pablo y Cristo a quien Pablo predica que dijo el demonio conozco a Pablo mire que terrible la pregunta es no conoce el diablo a usted porque viene el demonio y el diablo dice conozco a Pablo y sé quien es Cristo y sé quien es Cristo de repente se queda viendo el diablo dice y usted quienes son muchas que vergüenza que hay gente que ni el diablo los conoce pero cuando aquel tiene autoridad hermano y agarra su bocinita y se va para la calle el diablo tiembla porque sabe que va un hombre con autoridad sabe que va una persona que lleva autoridad y va a arrepender la basura del diablo yo me imagino cuando un hombre de autoridad va a predicar el diablo lo tembló y sabe que va alguien hermano a arrepender pero es que hay un predicador que no ni el diablo los conoce no tienden a usted dirá el diablo que bueno que mi hijo va a predicar sigue predicando amigo sigue predicando amigo así me gusta amigo que prediques así me gusta amigo pues que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción y honestidad que significa honestidad que sus hijos sean honestos que no vengan señora fíjese que su hijo me robó la gallina señora su hijo me robó los aguacates señora su hijo me robó esto que desgracia hermano vive vive aleluya señora fíjese que su hija ya está conmigo mire trincando ya está en los dos a ver ya está vio usted vive ejemplo en la casa primero en la iglesia segundo la iglesia perdón primero la casa segundo la iglesia hay un versículo precioso primera carta de pedro capítulo 3 ya vamos terminando hermano ya viene la comida material aunque llene esas tripas primero de pedro capítulo 3 versículo 1 santo santo Dios aleluya lo tiene gloria a Dios primero de pedro 3 1 así mismo que dice vosotras mujeres están que sujetas a vuestros maridos para que también para que también los que no creen a la palabra que dice se han ganado sin palabra por la conducta de vuestras aleluya vive Dios que la gente dice buena esposa tiene el hermano calidad la mujer humilde la esposa amable la esposa pero mire hermano mire mire que vergüenza que a veces yo llevo a la casa del hermano hermano yo le bendiga y su esposa a ver donde anda hermano yo vine de trabajar yo no le encuentro sabe donde anda la esposa ay ahí están los chiquitines papito y su mamita chame aleluya 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 bajo mi esposa pero si me lo hiciera a mi agarro un costal meto su chucha date pa la calle date pa la calle porque mi esposa hermano tenemos una confianza y una unidad que hasta para ir con su mamá primero me pregunta ¿me das permiso? si ok vamos no ok no puedes ir ¿por qué? porque esto y el otro es que así tiene que ser el evangelio no puedo ir a cambiar a la gente allá afuera si ni mi esposa ha cambiado aleluya ¿cómo la hermana va a venir a hablar de humildad de esto y el otro? vaya a ver los platos de su casa hasta gusanos tienen los platos hermano aleluya no ha entrado nunca a su casa no es que porque lo estoy diciendo va a quedar entrado así aleluya aleluya vamos terminando con esto primero ejemplo en la iglesia en la casa segundo ejemplo en la iglesia ejemplo ahora viene con los de afuera amén ahora sí vámonos allá afuera vaya conmigo a la biblia colosenses capítulo 4 versículo 5 aleluya aleluya amén gloria a Dios colosenses 4 5 amén aleluya gloria a Dios amén amén aleluya lo tiene amén colosenses capítulo 4 versículo 5 ahora no vamos a hablar ni de la casa ni de la iglesia ahora vamos a hablar que tenemos que ser ejemplo allá afuera amén cuando se habla de afuera estamos hablando con los amigos amén pero dice andar sabiamente con los de afuera afuera aleluya gloria a Dios que dirá la gente de nosotros hermanos los que no han conocido a Cristo miren para acá yo conozco muchos amigos que hablan bien de los cristianos yo conozco muchos amigos que los amigos dicen aleluya a la voz dice ese ya cambió yo lo conocí aquí mira antes aquel era masacre vos pero mira ya cambió yo creo que Carlos Rivas lo cambió porque igual que Carlos Rivas predica no dígale no seas bruto vos no me cambió Carlos Rivas fue la palabra la que me cambió entró a mi corazón limpió mi mente y me limpió también por fuera porque la gente de allá afuera no solo quiere ver un cambio por dentro quiere ver un cambio por fuera que la gente entonces diga si cambia a Cristo ¿por qué? porque ve un cambio por dentro y un cambio por fuera la gente dice antes con el hermano se oían unos grandes gritos patadas y manadas ya no se oye nada solo alabanza se oyen ahí así es el amor solo alabanza se oyen ahí que cuando el amigo quiera saludarlo como marero diga no agarre la mano como cristiano porque hay amigos que nos quieren probar y que onda vos dice y le quiere dar no agarre la mano disculpame yo no soy marero no soy marihuana yo soy hijo de Dios y tengo que saludarte como cristiano entonces la gente de afuera ya cambió ya cambió y la gente de afuera está dando testimonio que cuando usted vaya por la calle buenas tardes si no quiere decir que Dios le bendiga no lo diga porque al final si usted saluda como Dios le bendiga o saluda buenas tardes no lo hace ni más santo ni más usted es cristiano y salude como tiene que hacerlo con respeto buenos días buenas tardes porque le digo algo los sabáticos si usted los saluda como Dios le bendiga como que una maldición es hecha usted porque ellos han tomado un versículo de proverbios que dice que el que bendice a su hermano en madrugada en alta voz madrugando se le cuenta como maldición ellos han tomado ese versículo y si usted le dice Dios le bendiga mejor ahí Dios hermano enemigo se lo va a volver buenos días buenas tardes hay cristianos que así caminan puro coche hermano coche nunca levanta la cara solo si me cuesta hermanos a veces voy con mi esposa en el carro y como voy pensando ella se da cuenta yo a veces voy hablando solo con Dios pero voy moviendo la boca y de repente saludar saludar me cuesta pero hay que saludar que la gente de afuera se dé cuenta que en nosotros hay un cambio porque nosotros no somos más ni menos hermanos somos el cuerpo de Cristo somos la novia de Cristo y tenemos que mostrar el cambio que Dios hace para que la gente diga yo quiero ir a esa iglesia yo quiero estar en esa iglesia porque es así como se gana el amigo con qué con nuestra conducta con nuestro comportamiento que el amigo dice yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí bendito Dios pero hay hermanos que cuando ven un borracho quítate de aquí borracho asqueroso aleluya aleluya no se los iba a decir pero ya lo pensé y pensando es igual que decirlo dime que yo hablo borracho hijo el diablo silenciado a verlos hermanos está bien es hijo el diablo y es borracho chiste jase tu vicio no seas burro mira como estás como es tu vicio está bien está diciendo una gran verdad pero viene para acá aleluya aleluya antes de usted querer corregir ese vicioso borracho primero corrija su vicio de esa cosa de cómo se llama yo ya lo corregí por eso lo voy a corregir a usted cómo se llama ese vicio de Coca-Cola eso no es vicio el que usted tiene deje de tomar 15, 20 días Coca-Cola y vamos a ver si no es vicio el que usted tiene cómo quiere que que él cambie y que quiere que cambie el borracho que cambie el marihuanero y por qué no deja su vicio usted también por qué no deja su vicio dice que Daniel fue hallado sin vicio ningún vicio se le encontró pero hoy el cristiano su vicio la Coca-Cola y si no tiene la Coca-Cola no duerme el ingrato porque tiene un vicio terrible ya está el olor tiene de Coca-Cola que huele a Coca-Cola demonios tiene usted la nariz y después están todos en calambra ay hermano pastor ore por mí estoy pasando una lucha que lucha no sea bruto tiene que tomar Coca-Cola hombre tiene que tomar esa basura iglesia nosotros tenemos que ser ejemplo ¿sabe por qué le digo esto? porque un amigo lo dijo en una ocasión bueno pero ¿por qué quieren que yo corrija si ustedes tienen vicio de Coca-Cola? mire más que tal la gente la gente es pilas hermano vamos vamos terminando no se preocupen 1 Timoteo 3 7 1 Timoteo 3 7 ya lo leímos pero lo vamos a volver a leer ¿lo tienen? ahí en el 3 1 están los requisitos para ser pastor pero ahora dicen que el 3 7 ¿estamos? también es necesario dice su Biblia que qué que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo aleluya ¿sabe qué dice mucho cristiano? a mí no me importa lo que diga la gente tiene que importarle tiene que importarle porque tenemos que tener buen testimonio con los de afuera a mí no me importa al final la gente no me da de hartar dice cierto la gente no le da de hartar pero si la gente está murmurando por lo que usted está haciendo preocúpese ¿sabe por qué le digo esto? porque hay gente que dice hermano yo no me avergüenzo del evangelio está bien pero ¿sabe qué? lo triste y lamentable que hay gente que no se avergüenza del evangelio pero con sus actitudes está poniendo en vergüenza el evangelio quiero duros quiero duros